Noviembre 3 Un rescate por todos El cual se dio a sí mismo el rescate por todos De lo cual se dio testimonio a su debido tiempo 1 Timoteo 2.6 Lectura adicional recomendada Apocalipsis 7.9-17 Jesucristo no sólo proclamó las buenas noticias Sino que también envió a sus apóstoles y sus ministros Para que predicaran y proclamaran la paz al mundo entero Lo hizo para reunir a los judíos Que estaban cerca de Dios por causa del pacto Y la solemne promesa que se hizo a sus padres Pero a pesar de ello Necesitaban la reconciliación por medio de Jesucristo el Redentor Esta buena noticia se comunicaron posteriormente A quienes estaban lejos Esto es, a los aventurados gentiles También ellos recibieron el mensaje de salvación y la paz de Dios Y se les aseguró que Dios los había amado De tal manera que perdonaría todos sus pecados Así, se derribó el muro de separación Y se destruyeron las ceremonias Con las que Dios había diferenciado a los judíos de los gentiles hasta entonces ¿Por qué sucedió eso? Porque esta salvación es patrimonio del mundo entero sin excepción Tenemos, pues, la clara enseñanza de que era necesario que nuestro Señor Jesucristo Expiara nuestros pecados Y que comprase nuestra redención por medio de su muerte Debemos acudir, pues, a la verdad que se presenta en el Evangelio Para poder disfrutar las bendiciones que en él se contienen No podemos decir que Dios sea mudable porque le complaciera ocultar testimonio del Evangelio a los gentiles durante un tiempo Y posteriormente lo predicara a todo el mundo Puesto que ya lo había determinado en el consejo de su voluntad Tengamos, pues, la convicción de que nuestro deber es adorarle y reverenciarle con toda humildad Dado que no podemos tener mayor sabiduría que esa Meditación ¿Qué asombroso es el alcance del Evangelio al extenderse hasta los confines de la tierra? Y qué bendición es que, en el último día, se postrarán ante Jesús personas de todas las tribus, naciones y razas ¿Infunde en ti la gloriosa catolicidad y universalidad de la Iglesia el deseo de alabar a Dios? ¿Te induce el amor de Cristo que se entregó a sí mismo por rescate a fomentar y apoyar la labor misionera? ¿De qué maneras procuras alcanzar ahora mismo a quienes están lejos de ti y a los que están cerca? Noviembre 3 ¿Cómo es que mides tu capacidad por tus éxitos y fracasos anteriores O por el recurso inagotable de gracia que es tuya en Cristo? Esto es algo que todo ser humano hace varias veces al día La mayoría de las veces lo hacemos sin percatarnos de ello La forma en la que hacemos las cosas dice mucho sobre las personas que somos Y a lo que creemos que nos enfrentaremos El niño pequeño que está aprendiendo a caminar lo hace Así como la mujer mayor enfrentando una grave enfermedad Lo que tú concluyes después de hacerlo determina cómo respondes a las luchas en tu vida ¿De qué estoy hablando? De medir tu capacidad Siempre estamos evaluando lo que tenemos en la actualidad para hacer frente a lo que enfrentaremos Ahora bien, no es estúpido o irracional medir tu potencial mediante el examen de tu historia ¿Cómo te ha ido hasta ahora? ¿Cuáles son las cosas que te hacen tropezar? ¿Cuáles son las debilidades que han sido expuestas? ¿Qué has aprendido que te ayudará a hacerlo mejor la próxima vez? Todas estas son buenas preguntas Pero les falta algo que es dramáticamente importante Les falta el Evangelio de Jesucristo Verás, el mensaje de la infusión de la gracia de Dios es que no te han dejado solo con tu historia No estás restringido a tu limitada colección de recursos espirituales personales Más bien, en Cristo se te ha dado una nueva identidad y un nuevo potencial ¿Cómo podría este nuevo potencial ser más radical y poderosamente declarado Que las palabras del apóstol Pablo Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, Gálatas 2.20 Dios sabía exactamente a lo que te enfrentarías en tu caminar a través de este mundo caído Él sabía que la tentación te atacaría todos los días Sabía que el pecado que aún vive dentro de ti te haría tambalear Sabía que la tristeza y el sufrimiento harían que te desanimaras Sabía todas las cosas que tendrías que enfrentar mientras vives en este mundo Así es que te dio lo que necesitas exactamente para ser lo que debes ser y hacer lo que te ha llamado a hacer Incluso en el entorno roto donde vives ¿Qué fue lo que te dio? Se dio a sí mismo a ti Su gracia no es un conjunto de puntos de vista No es un cambio de ubicación No es la alteración de las situaciones Su gracia es más fundamental y gloriosa que eso Su gracia va mucho más allá de lo que nos atrave Víamos a preguntar o imaginar Esta es la mejor manera de decirlo Él es la gracia que él da El mejor regalo de la gracia de Dios es él mismo Él viene a nosotros Nos hace el lugar de su morada Esto significa que el poder divino habita dentro de nosotros Nuestro potencial como hijos de Dios es mucho más que nuestros dones naturales y trayectoria Porque Manuel, el Cordero, el Salvador, el Señor Todopoderoso, el Soberano Rey Nos ha hecho su residencia En Cristo tenemos una nueva identidad y un nuevo gran potencial Ahora sal y vive como si realmente lo creyeras Para profundizar y ser alentado Gálatas 2, 15 al 21 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video